Continuando con este ciclo de entrevistas, a través de este programa vamos a conocer ahora a una persona que se dedica al ámbito de la música, pero también vamos a conocer acerca de otros detalles de su vida, sus proyectos también, y la vida actual en cuanto a esta persona de nuestra ciudad, Joaquín B. González, pero que también se encuentra de manera momentánea quizás en otra provincia. Nos referimos a Marcos Juncos Alba, quien está con nosotros ya, y a quien vamos a saludar, y primero que nada agradecerle por abrirnos las puertas de su domicilio. Marcos, muy buenas tardes. Hola Willy, Sergio, ¿cómo están? Bueno, hace mucho que no nos encontramos, así que un placer, un placer recibirlos. Y sí, acá estamos un poco haciendo música, un poco con la facultad, volviendo, volviendo un poco a la música, después de esta vorágine de agosto en la cual no pude estar, pero bueno, estábamos charlando fuera de cámara un poco de eso, de lo que fue, y bueno, aparentemente fue una gran fiesta, y bueno, pero siempre hay revancha para el gonzaleño. Marcos, acerca de esto de los recuerdos, ¿no? Hay de más que quizás durante la pandemia fue el parate, más que nada, de shows grandes, con presencia general de público. ¿Recordás cómo ha sido el inicio tuyo con la música? ¿Por qué inició el gusto con la música para Marcos Juncos? Y en cuestión de justo lo que hablamos, de masividad, más que nada, fue en el mismo agosto, con mi papá, con mi viejo, que él me empezó a meter un poquito en el ámbito ese de la música de recuerdo, entonces ahí cantaba algunas canciones de ese género, que es con el cual también como que he arrancado a la parte del folclore, pero en cuestión así de masividad fue en ese contexto, digamos. Y bueno, ya antes de eso, antes de animarme un poco a eso, de que mi viejo me lleve por ese camino, bueno, sí, acá en la casa, como siempre digo, en la ducha, en la pieza, era bastante tímido, bueno, lo sigo siendo, pero uno va venciendo un poco, la música ayuda mucho para eso, porque es una energía que por ahí es más grande que lo que uno tiene de timidez y bueno, te empuja, es una cosa que siempre digo yo, te empuja. Y bueno, siempre personas que han estado en el camino para acompañar, como mi viejo, amigos de los cuales he aprendido en las juntadas, en las guitarreadas, así que bueno, fue un poco de esa manera. Se da mucho en los gonzaleños, más que nada los que están dentro de la música en un principio amateur y luego deciden ya profesionalizarse, de iniciar también con esto, de guitarreadas, de peñas, más que nada de encuentros de un fin de semana, quizás que se da en alguna casa particularmente, y de ahí, de ese encuentro de amigos, surgen quizás un poco las noches de karaoke, de fogón quizás, y este encuentro entre la música y el compartir, porque esto es más que nada, que la música se comparte, pero también reúne amistades. Totalmente, totalmente, o sea, ahí lo dijiste muy bien, creo que es el camino. Yo tuve la suerte de empezar de esa forma y tuve la suerte de conocer, o sea, tuve la suerte de poder irme a estudiar a otro lado y paralelamente haciendo música, conocer gente que sabe del asunto, que también eran amigos, y bueno, me fueron como llevando por ese lado, digamos, un poco más pro, digamos, y he tenido la suerte de contar, o sea, siempre digo, yo soy un afortunado de la gente que me he podido o me he sabido rodear para que se den muchas cosas, siendo que, no dejando de ser un hobby, con todo eso como nombrar, de compartir, que siempre, para mí siempre ha sido, es lo primordial siempre, cada vez que voy a un evento, sea cual sea el calibre del evento, siempre trato de poner esa impronta de compartir, del respeto, de pasarla bien, de hacer música, pero no dejar de pasarla bien, obviamente un equilibrio con lo laboral y lo profesional, pero nunca dejar esa chispa de pasarla bien, de compartir, porque de ahí venimos, como voy a decir, de ahí venimos, de la juntada, de los amigos, de la guitarreada, de esa cosa simple, y esa cosa simple y misteriosa que tiene la música, para juntarnos, donde no hay diferencias de nada, somos todos iguales y bueno, y compartimos. Marcos, y en cuanto a instrumentos, ¿qué instrumentos sabes y te gusta tocar? No, básicamente la guitarra, y ahí nomás, pero sí, la guitarra, soy un loco de la guitarra, tengo varias guitarras, y... ¿Probaste otros instrumentos y no se dio, o más que nada estás abocado únicamente a la guitarra? No, es que sí, no, sí me hubiera gustado aprender a tocar otros instrumentos, pero no, no, siempre me ha tirado más la guitarra, pero me llama la atención y admiro muchísimo los que interpretan otros instrumentos, batería, bajo, admiro, admiro a la gente que tiene el talento para hacer esas cosas, y lo hacen muy bien, y tengo la suerte de contar con bandas y músicos, con los cuales me relaciono y disfruto mucho, aprendo mucho, pero no me ha dado tanto como para aprender otros instrumentos. En un principio fue más que nada todo amateur y al momento de la voz también, ¿no? Luego ya fue necesario educar la voz para poder tener quizás presentaciones en simultáneo, que quizás se te dio de salir de un show, pasar a otro, y las noches eran largas. ¿Cómo se educó la voz? ¿Hubo alguien que te enseñó? ¿Fuiste aprendiendo en el camino? ¿Hubo alguien profesional que te dijo, bueno, esto tenés que hacer, esto no? Quizás un poco para cuidar también lo que era tu instrumento principal, ¿no? Sí, en mi caso, no, nunca, nadie me ha enseñado más que la enseñanza del andar, digamos, soy muy analítico, presto mucho el oído, aprendo mucho, y básicamente autodidacta, pero sí soy bastante meticuloso en el tema de los shows, en el tema para la elección de las canciones, los arreglos y todas esas cosas, sí me pongo un poco denso, pero bueno, vocalmente hasta ahora todavía me está dando un poco el cuero, pero sí es verdad que hay que educar la voz, hay que vocalizar, hay que hacer todas esas cosas, y más si tenés dos o tres shows, a mí me ha pasado de tocar mucho tiempo seguido, y si uno no tiene una cierta educación o una cierta preparación de la voz, es como que se desgasta. Pero no tanto en ese ámbito, pero sí en el otro ámbito, sí, sí, soy como que me pongo mucho, muy meticuloso para preparar los shows, mucha ansiedad y todo eso, sí, me pongo bastante denso en ese asunto. Y tenés algunos cuidados en particular, algo que haces siempre, quizás previo al show, no sé, para cuidar la voz, tomar algo, o más que nada es con hechos de vocalización. Sí, no, no, más que nada, bueno, si está frío, sí, por esto vamos al guito, pero ahí nomás, yo trato de subir bien siempre, no me paso de copas ni nada de eso, solamente para calentar un poquito, sino básicamente cantar, cantar un poco antes, digamos, como simulando un poco el show, si los ensayos por ahí trato, aunque es un poco desgastante, trato de hacerlo el mismo día, aunque sea hacer una pasadita para calentar y bueno, después ir a cantar. Marcos, ¿recordás cuál ha sido el escenario que vos dijiste, te paraste ahí para cantar y fue el más difícil, y más que nada absorbieron los nervios al principio y después pudiste sobrellevar esa situación? ¿Cuál fue el escenario más complicado que te tocó a lo largo de tu carrera? No me acuerdo bien el año, no me acuerdo si ha sido 2019, en Tucumán, el Teatro San Martín. No tanto por el hecho de, bueno, sí, el teatro tiene su mística, pero porque, o sea, ya había cantado, creo ahí, pero el contexto era, creo que era el aniversario del Ejército Nacional, una cosa así, y un amigo de la música, con el cual he compartido grupo y cantado, tocaba en el liceo, tocaba en la orquesta de vientos, eran como 50 instrumentos de viento, y esa ha sido una experiencia única, la primera vez, y fue una experiencia única, de tocar a nivel orquesta, con instrumentos, en un teatro, y en el contexto del aniversario del Ejército, que era todo muy formal, yo cuando tenía que ensayar tenía que pasar por la entrada y declarar mi nombre, todo, o sea, era bien todo muy, muy estricto, muy serio, muy formal, entonces, como que a la hora de ir a cantar también ha sido así, y creo que incluso fue un director de orquesta que ya se había retirado, que tenía un montón de pergaminos del hombre, y él me dirigió cuando yo cantó, o sea, dirigió la orquesta cuando yo canté, iba a dirigir otro hombre, y él me escuchó cantar, y como que le gustó, y dijo, bueno, yo me hago cargo de las dos canciones de él, y estuvimos ahí en camarines, fue una experiencia, esa ha sido una de las mejores, porque son las que me gustan a mí, no es que desprecie a las otras, pero me gustan en el sentido de formalidad, de desafío, de hay que estar muy fino a nivel orquesta y de muchos instrumentos, es complicado, así que sí me quedo un poco con esa. Bien. Marcos, y ahora deseamos conocer un poco acerca del ámbito familiar, ¿no? Un ámbito familiar, un poco chico el de ustedes, prácticamente madre, padre y un hermano, o cuántos son ustedes? No, no, somos varios nosotros, yo tengo tres hermanas y un hermano, sí, sí, yo soy, no, mi hermana Cristina es la mayor, después estoy yo, después viene el Piarino, Gabriel y Rocío. En cuanto a profesiones, ¿hay alguno más que se dedica al ámbito de la música o sos el único? Mi hermano, sí, mi hermano también canta, canta muy bien, nada más que bueno, él está un poco más, está abocado a otra cosa, pero él canta, canta muy bien, también viene del palo de mi viejo, la misma raíz, el mismo legado, pero no se dedica tanto, pero canta muy bien, le falta soltarse un poquito más. Y al respecto de los otros hermanos, en cuanto a profesiones? No, en la música no, 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 mis hermanos no, no. Mi hermana Gabriel sí ha cantado un tiempo, que está por el lado de mi viejo también, él, bueno, él lo quería hacer canta todo, quería a toda costa que sigamos por lo menos con esta cosa de la música y bueno, yo por lo menos he podido ir un poquito más allá porque como te decía hace rato, he tenido la suerte de saberme rodear o no sé si ha sido circunstancias, no sé, pero de lo cual estoy muy agradecido y se me han dado muchas cosas, así que he ido un poquito más allá con el tema de la música. ¿Fuiste un poco el mimado de tu padre por esto de seguir el camino de la música muy de cerca con él o no lo sentiste así? O sea, sí, porque estaba como prácticamente yo ahí, sí, es como que yo lo seguía, lo seguía bastante, lo escuchaba mucho, no era mucho de enseñarme a nivel, sentarte, haz estos acordes, porque no tenía mucha paciencia, pero sí me hablaba mucho, me decía escuchar tal cosa, escuchar tal otra y me iba guiando así, y me dejaba fluir, que creo que ha sido lo mejor que he podido hacer, que he podido darme y en cada momento que podía aconsejarme me llevaba y eso sí, toma un gran valor. Marcos, muchos conocemos al Pierino Juncos, artista, vecino, amigo, y vos lo tuviste como padre. ¿Qué es lo que recordás? ¿Cuál es la mayor enseñanza que te ha dejado él? Y que vos podés decir, bueno, esto me dejó mi padre y tengo que seguir con esta enseñanza que le he aprendido a lo largo de estos años. Y mira, ni más ni menos lo que has dicho ahí, vecino, amigo, hermano, mi viejo era todo en uno, para mí, era eso, y eso es lo que más me queda de él, digamos, o sea, más que un padre, un referente en la música, un padre, éramos hermanos, amigos, era todo eso, era un combo llenísimo de valores y de buena vibra, lo cual, bueno, yo me quedo con todo eso, con los mejores recuerdos, no tan solo obviamente en la música, sino a nivel familiar. Y sí, básicamente es eso, la música, no quiero decir la buena música, porque la música y los valores, y bueno, la buena leche, la buena vibra que tenía él, que uno trata, aunque bueno, en estos tiempos es bastante difícil sobrellevar esas cosas, porque bueno, estábamos en un mundo bastante complicado, pero me quedo con eso, con todo lo bueno que me ha dejado, porque bueno, él era básicamente eso, era puro talento en la música, en el fútbol, era una buena persona, llena de valores, como te digo, entonces me queda todo, porque era todo eso, digamos, básicamente. Y bueno, tratamos de ser buena gente, como él nos inculcó. Marcos, y al respecto de tu mamá, también durante muchísimos años dedicada a la docencia, hoy docente ya jubilada, se ve el aprecio también que la comunidad le tiene a ella, el hecho de trabajar con niños y después esos niños quizás ser algunos de ellos colegas, otros ya profesionales de otro ámbito, pero uno siempre recuerda a la maestra jardinera y me imagino que vos quizás acompañándola en algún momento acá en la ciudad de Joaquín B. González o en otros lugares, también recibís ese cariño de la gente, ¿no? Lo sentís más que nada. Exactamente, mi mamá, bueno, mi mamá es lo mismo, pero en otro ámbito. Por eso te digo, te hablaba toda la nota, te he hablado prácticamente de fortuna, de suerte que he tenido, no sé cómo llamarle, de tener gente que me ha rodeado, ni hablar de mi padre y de mi madre. Mi mamá en su ámbito también, una mujer muy, muy conocida, muy dada a la educación, o sea, en el ámbito en que ella se desempeñaba y me pasa lo mismo que como mi papá donde iba, en lo que ellos se desempeñaban, siempre hay una persona que te va a decir qué buena gente o qué buena que era o en lo que hacía. Bueno, con mi mamá también me pasa, o sea, como vos decís, los alumnos que hoy ya son grandes la siguen recordando porque ella tenía una, más allá de la profesión, tenía su vocación también. Creo que han sido de las primeras maestras cardineras, algo así fue, o director o una cosa así, así que está en la historia de ese ámbito, digamos. Y bueno, siempre mi mamá, siempre acompañando toda la vida, también en la música, en los proyectos, en todo, en todo lo que puedo emprender. Y bueno, siempre me han dejado ser, me han dejado fluir, que es lo que yo más agradezco, y bajo una gran educación, con recursos, no sé si muchos, no sé si pocos, pero los suficientes. Y bueno, yo creo que todos, todos mis hermanos, todos somos buena gente, y bien educados porque tenemos ese legado, digamos. Marcos, y en cuanto a ya tus estudios, ¿estás cursando estudios en Tucumán? Sí, 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 estoy haciendo ingeniería industrial, que se me la está haciendo maratón a la carrera, pero me falta poco, estamos bastante cerquita, de hecho este año estoy bastante abocado a eso, por eso me desapareció un poco la música, no estuve en el agosto, nada, porque me tenía que ir a rendir, pero estamos ahí, ingeniería industrial ahí. ¿Por qué el inicio por esta carrera, por algo en particular? ¿Hay alguien que ya la había iniciado y decidiste seguir también? Sí, un primo, un primo de Córdoba, me tiró un par de datas sobre la carrera, que estaba buena, y bueno, decidí emprenderla. Difícil, pero bastante pedregosa, pero bueno, ahí estamos y estamos cada vez más cerca, tenemos que llegar como sea. Bien, más que nada por un logro personal seguramente, ¿no? Del hecho de tener un título y demás. Sí, sí, personal, y porque bueno, hay gente, como en la música, yo pongo la caripela nomás, atrás de mí hay mucha gente que ha estado ayudando, que ha estado soportando un montón de cosas, y por eso también, obviamente. Dijiste hace algunos minutos que por ahí la música, por ahora en tu vida, es como un hobby, es decir que más que nada estás buscando este título universitario para dedicarte netamente después a eso, y dejar de lado la música o continuarla también como un hobby, una vez que ya tengas el título. Y es que la música ha sido esa compañera que ha estado y que nunca he sabido bien, porque obviamente he tenido mis prioridades, pero después fue como yendo un poco más allá, y hoy ya no sé, hoy ya no sé, primero sí tengo que recibirme, y de ahí ver si puedo dedicarme a la música o a lo que, para lo que me estoy preparando. Veremos en el momento, pero la música siempre ha estado ahí como diciendo, haciendo un ruido, valga la redundancia, para decir, bueno, acá hay algo, podés ver de vivir de esto o por lo menos intentarlo. Marcos, y en cuanto a aspiraciones familiares, ¿qué es lo que te encontrás actualmente? ¿Estás en pareja? ¿Cómo está también esa situación? No, no, soltero, soltero, tranquilo, tranquilo, soltero. Y bueno, no sé, también en ese ámbito que la vida me sorprende un poco, digamos, por el momento estábamos con las prioridades estas que te cuento, y de ahí iremos viendo, pero por ahora estamos tranquilos. En cuanto al tema de la música, iniciaste al respecto de un modo amateur, después aquí en Joaquim B. González y en Tucumán fuiste conociendo también personas que se dedicaban al mismo ámbito, que te han ido encaminando, diferentes shows también, y ¿tuviste la posibilidad de entrar dentro del ámbito de la composición también? Sí, 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 una de las canciones del disco, compuse una de las canciones del disco que se llama Allá por Anta, que es una zamba, zamba carpera, que habla de González en sí y del agosto, o sea, relacionado a los lugares y también ensamblado con el agosto, y ese es el único tema que me pertenece, grabado en estudio, y que en la etapa del disco, o en la contratapa, creo que está la entrada de González, la foto, y está la letra de esa canción, que está registrada todo, pero aposté a esa canción, compongo, no termino de componer, en realidad sería la expresión porque siempre tengo melodías o letras y nunca termino de cerrar porque siempre se me aparece algún pariente de la canción, entonces como soy bastante meticuloso en eso, como que la descarto, no le busco mucho la vuelta, pero sí he incurrido un poco en ese ámbito, y es bastante lindo, pero es complejo. Y como músico al momento de la composición, ¿sos un poco cerrado, digamos, más que nada, te manejas con lo que vas escuchando, vas escribiendo, y no lo compartís quizás con alguien como para recibir alguna segunda opinión, dejas los escritos de lado, y más que nada cerrás un poco esa página, o pedís por ahí un poco de ayuda? No sé si ayuda, básicamente una vez me surge una melodía bastante bonita, lo que yo pensaba, y se la compartí al Gustavo, al Gustavo Córdoba, y él, este, y le pregunté si quería que, digamos, que hagamos algo con esa melodía, le pareció buena, y bueno, yo no sé si creo que participaron también las chicas, Jimena Teruel, una cosa así, no sé si Mario Teruel también, en la canción, y quedó ahí, y quedó la canción ahí, una canción muy bonita, este, que, pero creo que no está grabada, nada quedó ahí, no sé si ellos tendrán en vista grabarlas, pero bueno, eso sí, una vez tuvimos esa participación con Gustavo, pero, no, después melodías, canciones que más o menos me surgen a mí, trato de buscar la vuelta, no hace mucho estaba tratando de terminar una para poder grabarla también, porque nunca he grabado algo mío, salvo ese tema que te cuento, y sí me dijeron, obviamente la gente que sabe que hay que tratar de apostar a las cosas propias, ¿me entiendes?, para difundir, como que por ahí viene la mano, pero bueno, yo voy aprendiendo, en tanto voy caminando y voy viendo, y le vamos dando forma, quizás no metido al 100%, pero vamos dándole forma, de acuerdo, se va dando, digamos. Marcos, ¿qué opinás acerca de las fusiones en el ámbito de la música?, combinar diferentes géneros, hoy que se está viendo ya en esto mucho, en estos últimos años, que no hay solamente folclore quizás, se combina con otros artistas, o quizás artistas ya reconocidos también, que se están sumando a solistas de grupos reconocidos, que por ahí siguen más que nada a los jóvenes, y buscan un poco también ese público. ¿Cómo ves esto de la fusión de los géneros musicales? Sí, yo creo que está bueno, porque bueno, depende también del punto de vista, también hay mucha cuestión comercial, entonces, y que en definitiva eso es lo que cuenta. El marketing mismo es lo que te está llevando a eso. Al último, sí, pero también soy un poco, como te contaba, con la cuestión de mi viejo, yo soy un poco, mi viejo me ha llevado bastante a la música de antes, digamos, y entonces como que también tengo, no es un pensamiento cerrado, pero sí es como que, como que he mamado mucho de eso, entonces tengo otra generación de música, pero a la vez también busco la versatilidad. No sé si a ciertos extremos, que por ahí no comparto, pero sí entiendo que la versatilidad es muy importante, no cerrarse en un solo género, porque eso hace al aprendizaje también, y más o menos lo veo desde ese lado. De ahí las fusiones y esas cosas, bueno, sí, yo creo que también se hace porque el mercado lo demanda, digamos, la actualidad, las redes, han cambiado muchas cosas, cambiaron muchas cosas, y yo creo que ahora se hace más que nada un estudio en mercado para ver, para probar la canción y para ver, obviamente, fines más que nada económicos. Pero bueno, no sé, no escucho, eso sí te soy sincero, no escucho mucha música actual, actual, muy actual, porque tengo mucha devoción por lo que, por la música de antes, por la música de mi época, y que son muchísimas, como que no termina nunca, entonces más o menos apunto para ese lado. Si vamos a tu teléfono, quizás a tu reproductor musical, ¿qué es lo que más escuchás quizás un poco, en cuanto a géneros o artistas, si es que podrías mencionar? Y de todo, no, de todo, de todo, de todo tipo de género, de todo tipo de generación, del tiempo, no sé, últimamente estaba escuchando mucho rock nacional, que digo, ¿por qué no escuchaba esto? ¿Me entendés? Y hoy me doy esa oportunidad, hoy estoy bastante con eso. Charlie García, Soba Estelio, bueno, siempre he escuchado, pero ahora estoy, no sé, escuchando Los Abuelos de la Nada, Cumbias, Ángeles Azules, no, no, en ese sentido sí trato de escuchar. ¿Sos más que nada de escuchar y analizar las canciones o más que nada de disfrutar de la música? No, 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 es que es imposible, hoy en día ya es imposible, es escuchar, digamos, preferentemente auriculares, presencias graves, no, estamos, no sé si está tan bueno eso, pero porque la inocencia de la música en aquel momento también estaba buena, porque ahora ya te, ya al ser intérprete y aprender muchas cosas también ya te viciás un poquito, pero bueno, es lo que hay, digamos, es lo que toca. Marcos, ¿y actualmente qué proyectos tenés, en qué estás trabajando actualmente, en qué estás abocado? No, básicamente a terminar esta carrera, que no me queda mucho, o sea, vamos a pegar el último tirón, y en la cuestión musical estaba reparado, o sea, no estuve ni en agosto, pero ahora vuelvo a grabar, porque venía grabando singles, después del disco que fue en el 2017, empecé a lanzar singles, o sea, ya es como que ya el formato disco de 12, 15 temas, ya no, justo en ese tiempo que yo saco el disco, vienen las plataformas digitales y es un boom, y ya se graban dos, tres temas, un single, así que venía grabando así, un homenaje a mi viejo, Cuerpo Sin Alma, después grabé una chacarera que es de la chaqueñada, que la adapté a mi estilo, Ausencia y Olvido, todos esos temas están en YouTube, y ahora estoy por grabar El Témpano, que lo hizo muy conocido Baglietto, creo que no es autor, pero él lo hizo muy conocido como intérprete, que es un ritmo medio raro, que creo que encaja un poco en el rock nacional, creo que no es un rock, pero encaja más o menos por ese lado, y es un desafío, porque es una letra muy linda, muy impactante, y musicalmente es todo un desafío, un tema difícil para interpretar, y bueno, a mí me gustan más o menos esas cosas, así que estamos, ya están haciendo la producción, la maqueta, y bueno, yo siempre viajo para meter la voz allá. ¿Siempre trabajando con personas de Tucumán? Sí, sí, el productor de lo que quedó del disco, Fernando Villagrán, él con otro amigo, produjeron el disco, y ya después cuando seguía grabando temas solos, ya quedó grabando él nada más, porque bueno, él ya sabe, ya conoce mi voz, conoce qué canciones podrían, bueno, yo le consulto todas esas cosas a él, y con él me manejo, él le hace la producción, y bueno, cuando me toca, voy a meter la voz allá, y bueno, y así, ahora se viene, el tempo no se llama, así que pronto en las redes va a estar... Bien. Marcos, y acerca de lo que mencionaste, cuerpo sin alma, ¿tienes ya un material de videoclip también, o aún no? No, eso es lo que no hice en la música, en sí, nunca hice un videoclip, eso sí, eso tengo que hacerlo, audio clip, donde pones una buena imagen, y bueno, eso es el tema, se usa mucho eso también en YouTube, y cuerpo sin alma, tiene ese formato, que bueno, es un tema muy añejo, pero también un desafío vocal, una montaña rusa, de emociones, y bueno, obviamente me recuerda a mi viejo, por eso fue el homenaje para él, así que esa canción también, está muy buena, y eso está en YouTube también. No sufrirás más, quizás mañana lo soñarán, nunca le atreverás, y si me dices que mi amor te esperarás, tendré la luz que en mi sendero alumbrará, y volveré, como un ave que me atorbe a su ligar, verás que por hoy, tú volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das, y por tu muerte, a tus corazones, a tus corazones, a tus corazones, y por las maneras, ¡Nuestro amor se nacerá! ¡Gracias por todo, gente linda! ¡Nuestro amor se nacerá! ¡Nuestro amor se nacerá! ¡Gracias por todo!